No nos explican cómo está Leopoldo, no nos dicen nada, ni siquiera el Ministerio Público lo dejaron pasar, los quicales están arriba, el médico forense, no lo dejaron pasar, no nos dicen nada, no nos dicen nada. Le dije que quería subir caminando, que me dejaran subir, pasé el piquete, intenté, no me dejan pasar, se me pusieron dos mujeres así, no me dejan caminar, ellos no nos dan información y viene el piquete de nuevo, no nos dejan movernos, esto es inhumano, es cruel. La vida de Leopoldo hoy está en manos de Nicolás Maduro, del Ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, del Vice Ministro, Pedro González, y del Capitán de Navío, Boston Silva, que es el director de esta cárcel, que nunca nos ha dado la cara y que nos deja horas aquí esperando sin ninguna explicación. Mi pregunta es, si Leopoldo está bien, ¿por qué no lo podemos ver? Si Leopoldo está bien y no lo han torturado, ¿por qué sus abogados no lo pueden ver? Si Leopoldo está bien, ¿por qué ni siquiera los fiscales pueden entrar a verlo? Esto es inhumano. Ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, la vida de Leopoldo depende de usted, y usted se comprometió hace un mes de responsabilizarse por la vida de Leopoldo. Yo soy su esposa, tengo 20 días sin saber nada de él, su abogado 78 días sin saber nada de él. Es inaceptable.